En este momento, en la ABO, pero no solamente en la ABO, sino en toda la comunidad de la restauración y del ambientalismo en Colombia, hay un hecho que nos tiene a todos enormemente emocionados, y es la incubación y el desarrollo inicial del polluelo de cóndor Rafiki en el Parque Jaime Duque, en el ecoparque anexo al ecoparque Sabana. Dentro de un programa que nos va a explicar un poquito más en detalle dentro de un rato, nuestro entrevistado de hoy, que es Fernando Castro, zootecnista, enamorado, amante, obsesionado y conocedor cada vez más, y con una experiencia y una proyección impresionante del tema de la conservación, y de la conservación de animales silvestres, especialmente de aves silvestres. Ese es nuestro entrevistado de hoy, y me complace muchísimo entonces presentarles a Fernando Castro. Ay, don Jaime. Hacemos esta entrevista en el parque, en el ecoparque Sabana. No podría haber mejor espacio para ello, aunque eso significa que estamos en una mañana muy fría y neblinosa, y estamos tiritando de frío, pero intentaremos sobrepornernos a los apretones de la naturaleza. Bienvenido, Fernando, muchas gracias. Ay, muchas gracias, don Jaime. Un placer y un gusto, la verdad. No solo pertenecer al AVO, sino este espacio, porque, pues, qué interesante que aparte de que le pregunten uno por el trabajo, también se interesen un poquitico más de esa persona, de esa vida que uno lleva. Exactamente, ese es un poco el enfoque de esta serie de entrevistas, en donde nos interesa que nuestros asociados y toda la comunidad que gira alrededor del AVO, que es muy grande y muy diversa y creciente, por fortuna, conozca un poco de la vida personal, de quién son esas personas con las que nos encontramos un día, pajareando o aquí visitando, como hacemos con tanta frecuencia, a este queridísimo lugar que es el ecoparque Sabana. Bueno, cuéntanos entonces, empecemos un poco, darnos algunas pinceladas de lo que fueron tus orígenes, tu vida familiar, tu vida educativa temprana, tus orígenes regionales. Dinos algo sobre eso. A ver, ¿por dónde empezar? Pues, yo soy de Bogotá, tengo 32 años, soy tecnista, como ya lo mencionaste. Mis papás, en la familia materna, son principalmente santandereanos. De Jesús María. Y luego migraron, por temas también de esa violencia que hubo en los partidos políticos, hacia el sur de Bolívar. Pero pues, realmente la sangre materna es santandereana. Y por parte de mi papá, el de Villavicencio, mi abuela materna es de Armenia, y mi abuelo paterno también es del Llanero. Entonces, digamos que soy una mezcolanza de varias regiones. Muy interesante mezcolanza, como tú dices. Entonces, Bogotá no, sangre no tengo, pero pues toda la crianza ha sido de Bogotá. Y pues toda la vida he estado en Bogotá, estudié en colegios de Bogotá, y ya pues inicié la universidad. Pero de dónde nace, digamos que este amor por las aves, mi abuelo, por parte materna, santandereano, y le gustaban mucho los pájaros. Tal vez le gustaban de una manera más tradicional y no tan conveniente para las mismas aves, porque él lo que hacía era tener toches, arrendajos, cardenales, loros, y de alguna manera hacía como ese, promovía ese tráfico, que no es bueno para las aves. Pero era la cultura de la época, no se puede juzgar con nuestros valores actuales. Es un contexto totalmente diferente. Entonces, claro, él tenía todos esos pájaros en la casa y yo iba a verlos todo el tiempo. Y me fascinaba ir al patio de la casa de él y ver toda esa cantidad de pájaros raros. Pero entonces yo creo que en ese momento es cuando se le debe enseñar al niño, o a la persona que lo está viendo, de qué manera hay que valorar la naturaleza. Y es no verlos en una jaula, sino vea de dónde vienen y cómo son esas interacciones en la naturaleza. Pero yo creo que ahí empezó la fascinación. Digamos que mis papás tampoco son tanto de animales, pero mi mamá sí tiene un oído muy especial para encontrar nidos de aves. ¡Qué interesante! Cuando uno sale a caminar con ella, a ella le queda muy fácil escuchar a los bebés. No me digas. Ella las encuentra muy fácil, a pesar de que no es tan tan de animales. Y bueno, todo eso me llevó a estudiar zootecnia en la Universidad de La Salle, porque me gustan los números. No soy tan bueno para las matemáticas, tal vez un poquito para la estadística, pero tal vez ese fue el enfoque que yo le quería dar. Al ir descubriendo toda esa parte de la producción y eso, pues digamos que me gustó más enfocarme por la parte silvestre. Y es como esta rama de las ciencias agrarias puede aportar también a la conservación. Y a la investigación. O sea, yo creo que ese interés en las estadísticas, las matemáticas, tú modestamente dices que no eres muy bueno, yo no quiero creer eso, porque todos sabemos que ese fundamento matemático y estadístico es esencial para cualquier enfoque investigativo. Entonces, pues aquí estás, precisamente en un momento que combina además muy interesantemente investigación con educación. Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado todo eso. Pues yo creo que el click que hubo durante la carrera fue cuando yo he tenido varios profesores y yo creo que la labor de docente le cambia o no la vida y tiene que ser la labor de un docente y es aprender a ver el camino que quieren seguir los estudiantes y guiarlo, mostrarle como estas son las posibilidades, ya depende de uno a dónde quiere ir. Y una de esas primeras docentes fue Victoria Pereira, veterinaria de la Salle, que me llevó por primera vez a la Humedal Córdoba en una clase de conservación. Yo no tenía ni idea de humedales, yo no sabía de nada y eso fue en el 2013, seguramente. Eso nos ha pasado a muchos, que vivimos y pasamos todos los días frente a una humedal y no sabemos qué es lo que hay ahí adentro. Exactamente, claro. Y además que también venía de esa cultura de ver a los animales en jaulas y eso, pues ver el humedal normalmente lo vemos como un lugar contaminado, como un lugar inseguro, pero esa salida práctica me cambió totalmente la vida. Y me acuerdo tanto, bueno, llegamos, me acuerdo que se había conocido a don Jorge, la Rota. Claro. Y en ese momento alguien me prestó unos binoculares y pasó un gavilán maromero y eso fue el cambio. Es que me acuerdo tanto verlo con los binoculares, los ojos, el pico, y eso fue el cambio total. Jorge, la Rota, el mago del humedal. Sí, exacto. Yo no suelo, aunque últimamente me está ocurriendo, introducir cosas personales mías en la entrevista, pero quiero decir en este momento que yo tuve una experiencia muy similar y me emociona mucho escuchar a Fernando contando la suya porque también conocí por primera vez un humedal en el Humedal Córdoba, estaba Jorge, la Rota, y mi experiencia equivalente a la del maromero fue con un búho listado que íbamos caminando y no había sendero todavía y de pronto alguien se resbaló y el búho que estaba anidando probablemente del piso salió, no quiero ir más, pero ahí quedé también enganchado yo con la observación de aves. Pero sigue, por favor, no quiero desviar. Es que todas esas pequeñas acciones son las que le cambian uno el curso de vida. Así es. Luego seguí yendo y ahí conocí a Darwin. ¿Que estaba trabajando allá? Que estaba trabajando allá y por supuesto él me regaló la primera guía de aves que tengo y pues él ya me enseñó ese mundo de vea que esto tiene una ciencia detrás de no solo salir a ver pájaros y ahí me enamoré, me enganché, seguí conociendo también un par de docentes muy valiosos y a raíz de eso pues decidí hacer las pasantías en el aviario nacional de Colombia en Barú, un lugar maravilloso con una cantidad de aves impresionantes y ahí fue que aprendí de la mano también de un zootecnista muy importante cómo criar, cómo, sí, como ese arte de incubar y criar aves que son animales muy sensibles y uno lo cuentas por horas. Cualquier error que tú hagas o algo así en una hora se ve reflejado una enfermedad avanza en medio día entonces hay que actuar. Y se pierden semanas enteras de trabajo y de dedicación. Claro, entonces ahí fui aprendiendo me seguí vinculando a los humedales ya eso quedó el mal del pajarero claro no es solo investigarlas no es solo verlas sino es disfrutarlas y admirarlas y ahí seguí ya me vinculé al parque aquí a la fundación Parque Jaime Duque en el 2016 hace ya más de ocho años y desde el principio viendo y trabajando con los cóndores y por supuesto aquí en el ecoparque Sabana. Bueno, eso yo quisiera que nos comentes un poquito acerca de esos orígenes del ecoparque Sabana empezando por reconocer algo que todos valoramos muchísimo y es esa visión de los directivos y fundadores de la familia que sabemos la familia del capitán Duque que permitió que una idea que parecía absolutamente loca se convirtiera en un hecho maravilloso cuéntanos un poco sobre eso por favor cuando llegué al parque esta zona estaba dedicada estaba rendada a la ganadería ganadería producción de concentrados ordeño mecánico era un lugar muy bien tecnificado digamos que las personas que estaban antes abandonaron toda la producción y los terrenos volvieron al parque entonces claro son 70 hectáreas muy valiosas económicamente y hoy en día muy valiosas biológicamente pero entonces estaba bueno ¿qué hacemos con esto? y yo creo que tomaron la mejor decisión de la gerente y fue dedicar esto a la restauración ecológica claro en un principio uno venía acá no había absolutamente había dos árboles tres árboles eran acacias era un potrero totalmente donde el pasto le llegaba uno a la cintura y ahí empezamos a hacer el monitoreo entonces las primeras salidas uno había copetones mirlas chulos palomas no menos importantes pero no decían mucho del ecosistema o si bueno decían evidenciaban la degradación ya en diciembre se vinculó Darwin digamos que a dirigir el proyecto y pues así como crecen los árboles así hemos venido creciendo también pues yo quiero decir en este momento que en la AVO y concretamente algunos de los socios de la AVO de esa época nos sentimos enormemente orgullosos de haber puesto un granito de arena hemos sembrado árboles aquí en esa época inicial todavía los vemos crecer al lado de uno de los humedales y es una una emoción muy grande yo creo que desde el principio se creó una especie de matrimonio de hecho no formal pero de hecho muy profundo entre la AVO y el proyecto de Coparque Sabana si es valioso porque la AVO es esa ventana también donde las personas se enamoran de las aves se enamoran de todos esos proyectos y hay muchos que han participado acá en siembras de árboles y es muy bonito ver como lo primero que hacen al llegar es buscar su árbol que ya no sabemos cuáles son ya son tan grandes que ya pero entonces ahí ya el cuento no se cuenta por nuestra voz sino por la voz de mucha gente y es como yo vi cómo era esto así es y mucha gente seguramente también visiona cómo será en unos 10, 20, 30, 50 años danos un par de cifras un par de datos que en este momento permitan confrontar el principio la línea de base por así decirlo y hoy en este terreno sobre todo de las aves los primeros monitoreos contábamos dos especies 16 especies de aves hoy en día el registro histórico son 138 138 se dice fácil sí pero no se cuenta muy lento año tras año y han aparecido especies como muy simbólicas muy carismáticas el primer registro y es bien curioso porque cada vez que en el abo aparece algún registro particular entonces por ejemplo en el 2018 si no estoy mal la fecha sí yo creo que sí apareció por primera vez el búho sabanero Hacio Clamator perdón Hacio Flameus Hacio Flameus y obviamente era un espectáculo porque en ese punto para esa época en la sabana de Bogotá no se veía prácticamente en ningún lado tal vez hacia los páramos pero los registros eran muy aislados entonces claro eso fue el espectáculo total claro hoy en día ya es más difícil verlo por la cantidad de árboles pero está lo vimos hace una semana y es chévere ver también como en toda la sabana de Bogotá por ejemplo aquí en la Universidad Militar hacia Don Juan Amarillo y bueno diferentes lugares ya se ha empezado ver más la especie casualidad o resultado también de incentivar esa conservación claro sabemos no yo creo que eso pues ha pasado con otras especies que yo recuerdo así rápidamente con el con el ¿cuál era? ¿el chorlot? el chorlito el chorlot sí el chorlot pues uno de los primeros puntos se vio que ya ya ni día no había Morales lo había lo había identificado por allá cerca de Chía pero aquí también apareció la caica por favor las caicas también que son tan chéveres la tingua boteada exactamente entonces este parque realmente se ha vuelto un referente no solamente digamos intelectual e institucional sino realmente un ¿cómo se llama? como un hot spot ¿no? de cosas raras de cosas raras en ambiturismo además que hay que tener en cuenta dónde estamos ¿no? cuando uno mira un mapa satelital mira a Coparque desde el cielo estamos metidos en un corazón industrial y cada día hay menos árboles y menos puntos verdes y cada vez hay más industria entonces este lugar que en un principio lo pensábamos como un central parque cada día se aísla mucho más de una conexión biológica con otro lugar y ese es el reto hoy en día no dejar que Coparque se vuelva una isla sino que tenga conexión y hablando de no dejar que se vuelva una isla una dimensión importantísima de este proyecto es su su red comunitaria su proyección con la comunidad en un manejo de doble vía cuéntanos algo sobre eso parte de las estrategias han sido ya trabajamos aquí adentro ya los árboles que quedan por sembrar llevamos más de 250 mil plantas aquí sembradas en el Coparque aún tenemos algunos espacios pero sobre todo porque hay que reemplazar las que se han muerto algunas especies uno va aprendiendo también en el tiempo qué sectores le va mejor a cuáles especies pero también el ecosistema solito se va formando ya entran a los bosques y hay plántulas algunos árboles dominan algunas especies solito se va a ir ya volviendo un bosque pero entonces dentro de esas estrategias ha sido primero por ejemplo vincular a comunidades como la AVO y es hacer que ellos cuenten la historia por uno que no sea uno el que tenga que echar todo el cuento sino solitos transmiten el mensaje pero también hemos venido trabajando con comunidades aledañas aquí Tocancipas Opo y demás y actualmente tenemos dos iniciativas dos programas que es Únete por un paisaje sostenible y Árboles para mi país que son principalmente estrategias para que ya tenemos viveros tenemos digamos excedentes de plantas como todas estas personas interesan restaurar en sembrar plantas vegetación cuidar su jardín por ejemplo Nubia que tiene un jardín muy bonito ahí en Chía todos esos pequeños núcleos de bosques nosotros lo que hacemos es proveer las plantas y asesoría para que se creen esos pequeños parches de vegetación pues déjame introducir otra nota personal y es que cerca de donde yo vivo en pleno centro urbanizado de Bogotá la comunidad vecina tenemos un parque que protegemos y que biodiversificamos inspirados entre otras cosas por esta experiencia y allá tenemos arbustos y árboles provenientes de este vivero de acá esa es la misión es ver como como podemos seguir trabajando ya no en esta zona donde trabajamos directamente sino en toda la sabana de Bogotá prácticamente ahora volvamos un poquito sobre lo personal tuyo entiendo que un poco haciendo el ciclo normal de haberte nutrido de maestros a los que veo que aprecies y valoras muchísimo ahora también eres un maestro cuéntanos un poco de tu vida ya como docente como académico pues digamos que hace ya varios años he tenido la oportunidad de acompañar proyectos de grado diplomados y demás pero ahorita pues ya ya este sería un año en que llevo dictando clases también en donde me formé que fue la universidad de la Salle y ha sido una experiencia diferente bien diferente porque claro es enfrentarse a chicos pues que están recién salidos de un colegio también pero que también seguramente se encuentran en la situación en que uno se encontraba y es no saber realmente hacia dónde enfocar su vida y hacia dónde enfocar todo eso que viene aprendiendo porque claro la universidad te da un montón de insumos pero depende de uno hacia dónde enfocarlos y cuál es aprovechar más de todas de todo ese gran conocimiento que le da uno entonces es un reto tanto por tiempo como por estrategias para que los chicos le pongan cuidado a uno es aptar la atención tienes que ser y seguramente vas a tienes que ser un inspirador enorme y seguramente vas a detonar muchísimas experiencias vitales maravillosas no necesariamente siguiendo la misma ruta tuya sino cada uno con su ruta pero me parece que eso es una de las cosas más fascinantes de ser educador y ese es el mensaje que les dejo bueno yo dicto principalmente temas de conservación y de apicultura y siempre les digo como es independiente del rumbo que ustedes cojan siempre piensen que cada acción va a tener un impacto en el medio ambiente vamos a tener bovinos vamos a tener porcinos como hacemos para que tengan menor impacto en el ambiente y sobre todo como hacemos para ayudar al medio ambiente también mencionaste apicultura no sabía que tenías ese aspecto en tu vida si también cuéntanos algo de ello en la universidad desde la universidad también me gustaban las abejas y ocurrió aquí algún día en el ecoparque y así ya creo que fue muy al principio donde teníamos una colmena de abejas establecida en un techo digamos que no era el mejor lugar para que ya se estuvieran y se contrató bueno se llamó se pidió la ayuda a una entidad que no les dio el mejor manejo sencillamente no les dio el mejor manejo ok entonces en ese momento quedamos en cuenta bueno si ellos no saben es porque el desconocimiento es general pues capacitémonos nosotros y ahí conocí al profe Tello también de la universidad nacional hice un curso con él y hoy en día pues después de tres años ya tenemos nuestro propio apiario tenemos alrededor de 25 colmenas que justamente están aquí atrás trabajamos también en proyectos de grado con estudiantes hacemos selección genética tanto por mansedumbre para crear abejas más tranquilas y también estamos ¿y son apis melífera? napis melífera correcto sí lamentablemente aquí en la sabana de Bogotá lamentablemente para este tema la mayoría de abejas son solitarias y es un poco más difícil trabajarlas aunque también no lo estoy haciendo directamente pero también ya venimos investigando en abejas nativas en asocio con la clínica Shayo pero ya también hemos tenido varios estudiantes y experiencias muy buenas trabajos de grado meritorios ¿y por qué abejas nativas con la clínica Shayo? ¿qué interés tiene la clínica Shayo? sobre todo por la parte neurológica entiendo ¿ah sí? entonces pues aquí lo que hacemos es sobre todo entender esos ciclos biológicos de especies que son muy poco conocidas pues te diré que en el parque de que te hablo y que tú sabes cuál es y lo conoces tenemos tegateretíops ok entonces te dejo ese dato porque lo que me parece muy importante señalar en este momento es como esa experiencia de las abejas no se quedó de la colmena no se quedó en una anécdota de que tuvimos una colmena y la quisimos manejar y invitamos a alguien a que la manejara no se pudo sino que detonó desencadenó un proyecto investigativo sistemático y eso es una de las cosas que me parece más impresionantes y relevantes y dignas de ser conocidas de ese enfoque del trabajo que hacen Fernando Darwin en el parque Jaime Duque en general y es la sistematicidad que permite entonces llevar una anécdota a una experiencia puntual a un proceso de investigación de conocimiento y de desarrollo aplicado a la conservación hablemos entonces ahora de nuestro famoso Rafiki Rafiki es en este momento la emoción de todo el mundo ambientalista y de la conservación y pajarero para la AVO para la AVO por todo lo que comentamos hace un momento acerca de nuestro matrimonio institucional AVO en Coparque Sabana es como si fuera un hijo de todos nosotros entonces cuéntanos un poco de la experiencia Rafiki un poco contextual en el proyecto Condor yo bueno yo ya llevo ya casi nueve años en el parque y el proyecto Condor lleva alrededor de doce años aquí en el parque y desde que llegué he estado vinculado directamente con las aves lograr ahorita a Rafiki ha sido un proceso no solo de trabajar con Condor sino también de un montonón de especies más de aquí de la sabana de Bogotá principalmente y bueno y también de otros lugares y ahí también quiero nombrar antes de hablar de Rafiki como también he aprendido muchísimo con las tingüas con la tingua pico verde y con las fochas lo mismo quiero nombrar a tres personas súper importantes en esos proyectos Loreta Roseli María Ángela Echeverri y Gustavo Londoño en Cali porque son los que me han enseñado un montón de disciplina sobre todo de persistencia y sobre todo cómo irse preguntando qué más podemos hacer en estos temas y a través de las tingüas también pude ir aprendiendo más sobre incubación sobre crianza artificial sobre retornarlas a su medio ambiente ver y ese fue el proyecto de la maestría ver el impacto de la degradación ambiental con la incubación entonces me he dedicado todo este tiempo a esto y yo creo que todo eso lo vano preparando para tener ese dice aquí la gerencia la joya de la corona que es ese huevo sin duda porque no hay margen de error no puede haber errores porque solo es un huevo entonces el año pasado 2003 la pareja después de nueve años de estar aquí en el parque y a una edad de trece años doce trece años pusieron su primer huevo uno les tiene que dar primero la oportunidad a la pareja para que nos muestren como como incuban y lamentablemente después de 26 días el macho rompió el huevito lo estaba rotando lo rotó muy enérgicamente y lamentablemente lo rompió pero nos dimos cuenta que estaba fértil porque se alcanzaba a ver el embrión cuando lo rompió y ese es uno de los problemas también que tienen los cóndores la infertilidad no sabemos si son problemas genéticos problemas nutricionales o porque también ellos son como son tan grandes tan pesados las montas a veces no juntan bien digamos que las cloacas y no se produce una buena inseminación pero entonces empezamos bien a pesar de que lo rompieron pero ya la segunda oportunidad ya tiene que aplicarse toda esa tecnología y todos esos avances que pues históricamente se han venido desarrollando y ahí fue cuando decidimos retirarle el huevo después de dos días de incubación los cóndores son bien interesantes porque el sistema social de ellos ellos son muy sociales viven en grupos y al momento de reproducirse ellos se alejan de su grupo comienzan a defender un territorio buscan rocas muy alejadas de todo de difícil acceso y empiezan a defender digamos el área el macho es supremamente dominante también con el grupo y con las hembras y entre más grande sea el macho y más longeo pues es más dominante cuando las hembras ponen el huevo ese desgaste fisiológico de poner un huevo hace que ellas lo pongan y a los pocos momentos a los pocos minutos u horas se lo entreguen al macho y eso es muy bonito verlo en video porque ella lo mira lo tiene un rato y luego sale del nido y es el macho quien asume la incubación el primer día o los dos primeros días mientras la hembra sale y recupera energía ah que interesante es muy bonito es un equipo una cooperación biológica maravillosa exactamente entonces eso es lo natural y el macho si bien invierte digamos que el 50 y 50% en incubación digamos que siempre el macho tiene un rol un poquito más importante en defender tal vez dedican un poquito más de tiempo a la incubación y seguramente también a la crianza también la capacidad de él de transportar más alimento en el bucho porque es un animal un poco más grande todo eso influye la pareja va muy bien rompieron el huevo como te contaba entonces este año decidimos llevar la incubación artificial ha sido una experiencia pues increíble la verdad creo que es un privilegio realmente maravilloso es que me acuerdo tanto la primera vez que metí la mano en el nido levanté el huevo y son impresionantemente grandes son pesados este huevo en particular era más grande que el promedio más alargado y pues el corazón a mil desde ese día claro porque sacarlo donde los padres obviamente que ellos no ataquen claro porque son muy defienden muy bien su nido afortunadamente pues allá hay compuertas y eso para hacerlo más seguro traerlo a la incubadora artificial revisarlo porque el huevo puede estar fisurado puede tener problemas en la cámara de aire puede haber un montón de factores pero afortunadamente pues todo se encontraba bien ese es el primer susto revisarlo el segundo susto es ¿está fértil o no? y esto se puede ver más o menos a los 8 días 10 días de incubación lo primero que uno ve es suspenso es tensión en todo momento y entonces lo que uno ve a los 8 días 10 días es una especie de telaraña roja y en el centro algo moviéndose y eso que se mueve es el corazón del embrión palpitando y eso es lo que uno ve entonces en ese momento es como el milagro porque como es posible que de eso se comience a formar un cóndor esa es la paternidad la paternidad bueno y desde entonces ¿cuántas horas? dame un estimado ¿cuántas horas has estado ahí? no todo el tiempo 24 horas 7 días pues prácticamente porque ya van a cumplirse ya van más de 3 meses desde el cuidado desde que se retire el huevo del nido porque entonces el huevo se pesa diario se revisa cada 8 días como va el desarrollo del embrión tiene que estar el embrión en cierta posición para que sea viable el huevo al pesarlo todos los días lo pesamos a las 11 de la mañana porque en ese momento fue el primer pesaje tiene que perder cierto porcentaje al día para que al final de los 60 días de incubación tiene que perder el 14% de peso de peso uno tiene que garantizar eso y uno lo hace por medio de moverle la temperatura pero sobre todo la humedad déjame interrumpirte este fascinante relato para señalar como todo eso que dice Fernando en este momento de que al tanto tiempo tiene que perder tanto peso que hay que controlar es producto de un aprendizaje de un conocimiento previo de una transmisión de una acumulación de conocimiento que entre otras cosas es también la acumulación de conocimiento ganada ya le mencionó algunas personas pero también de proyectos y experiencias institucionales previas ¿no es cierto? el zoológico de Cali por decir cualquier cosa y seguramente ignoro otros pero también quiero señalar eso porque me parece que una de las cosas de los aprendizajes más edificantes de toda esta experiencia es precisamente lo que llamamos en otros ámbitos pero que aquí también se vale construir sobre lo construido es construir sobre aprendizajes sobre experiencias y sobre experiencias personales maravillosas entonces ahora rápidamente porque en esta ocasión no tenemos mucho tiempo cuéntanos acerca del proceso ya de ruptura del huevo de construcción bueno entonces en el camino de la incubación me encontré a dos personas increíbles en Argentina Luis Jacome y especialmente Vanessa Astore quienes son maestros en la cría de cóndores han criado más de 30 cóndores artificialmente llevan muchos años trabajando especialmente hacia la Patagonia todo lo que crían el objetivo es la liberación ellos han recuperado también poblaciones de cóndores en esa zona están vinculados al proyecto Condor Andino al ecoparque de Buenos Aires y ellos dice Vanessa Rafiki es el sobrino preferido de ellos porque ha sido un aprendizaje también mutuo porque claro son muchas preguntas que yo le hago que tal vez ellos no se hayan cuestionado las condiciones que aún no entendemos hay cosas que no funcionan de la misma manera con este polluelo que con los que ellos han tenido a pesar de la gran experiencia que interesante y hace parte de todo ese nuevos documentos y protocolos que se están creando para criar más cóndores el objetivo de Rafiki siempre ha sido la liberación y de aquí en adelante todos los que nazcan el objetivo es liberarlo salvo que haya alguna condición que no les permita eso y pues seguir aportando a las poblaciones de vida silvestre luego de la incubación pues viene el nacimiento otro proceso supremamente complicado porque pues una gallina dura más o menos 20 días en incubación 18, 21 días todos estos pajaritos chiquiticos para seriformes 12 días bueno excepcionalmente 12 días o 15 días 14 días pero resulta que el cóndor así como es lento para crecer dura mucho tiempo lenta su reproducción también es de las aves que más se demora la incubación de 58 a 62 días wow un proceso de nacimiento si bien demora bastante lo primero que hace el polluelo es romper esa primera membrana y entrar a la cámara del aire y en ese momento empieza a respirar por medio de los pulmones ya no por irrigación a través de la cáscara sino por los pulmones y ahí empieza el sufrimiento porque en un pajarito normal esto dura un par de horas o un día pero en los cóndores dura 60 horas y es un proceso donde cada dos horas sin importar si es de día o de noche hay que estimularlo y ayudarle y ayudarle para que se desgaste el riesgo de ayudarlos a nacer es que resulta que el ombligo digamos está conectado a la yema del huevo y ese es el saco vitelino si no hay un buen desgaste cuando tú lo ayudas a nacer y lo sacas de la cáscara tiene digamos que todo por fuera y obviamente no se va a morir inmediatamente sino al par de días por infecciones pero bueno todo salió bien nos dimos cuenta como serían las ojeras en esos días de trasnocho y angustia claro porque claro es la primera vez ya la había hecho con rey gallinazo lo había hecho con ganso del orinoco una vez y con tinguas el pico verde ayudarlas a nacer pero la clave es darse cuenta en qué momento rompen esa primera vez el cascarón nos dimos cuenta a través de cámaras también afortunadamente tenemos tecnología y hay que aprovecharla claro y empezó el nacimiento no tenía que durar más de 20 minutos me demoré como 19 minutos y medio con cronómetro con cronómetro claro no puede ser el ambiente tiene que estar también caliente dentro de los cuartos de incubación para que el pollito el pollo no sufra bajas de temperatura la cáscara de los huevos del cóndor es excepcionalmente dura es muy fuerte y una de esas puntas donde uno en ese proceso mientras uno corta si deja una punta muy marcada puede lesionar al pollito pero todo salió bien en ese momento nos dimos cuenta que era un macho que eso también es como hagan sus apuestas cada vez que va a salir del huevo porque apenas saca la cabeza si tiene cresta macho si no tiene hembra desde el punto de vista del proyecto de restauración de recuperación que era más deseable que fuera macho o que fuera hembra cualquiera de las dos aporta estamos en un punto en que la población de cóndores está tan en peligro que cualquier individuo aporta lo que hay es que ver en qué núcleo poblacional va a aportar más un macho o dónde va a aportar más una hembra pero estamos en un punto en que todo individuo es supremamente valioso y creo que en este punto es bueno decir que el éxito de decir que Rafiki está bien criado y todos los que siguen de aquí en adelante no es sólo criarlo que sobreviva no es sólo llevarlo con otros cóndores no es sólo liberarlo y que salga a volar sino cuando veamos que estos cóndores que estamos criando con títeres se reproduzcan en vida silvestre en este momento lo hicimos bien ya sé bueno ahora sabemos danos un dato con cuánto peso nació Rafiki y cuánto peso tiene hoy 208 gramos 208-209 gramos y hoy amaneció de 1820 gramos y danos los hitos fundamentales de ahora en adelante en términos de cuándo no sé cuándo deja de ser polluelo cuándo va a ser liberado de qué proceso muy rápidamente porque quiero volver sobre lo personal entonces aislamiento total todo el tiempo con marionetas nunca contacto con los humanos dentro del cuarto no se habla no se procura entrar solo para evitar esas interacciones humanas claro todo se maneja con vidrios espejos el éxito de ellos es que no asocien el ser humano porque se puede criar sano pero en el momento que lo liberemos va a bajar a buscar a la gente y ese es un fracaso mostraremos en algún momento en esta presentación la marioneta con la cual se alimenta y que es el contacto que él tiene con algo que él va a pensar que es un cóndor o una cóndor no es cierto de verdad porque hay ambas tienen las dos y debe ser así tiene que ser así y cuánto peso tiene ahora 1820 y ahora que viene bueno hoy tiene 33 días esperamos que a los dos meses pese entre 3 kilos y medio a 5 kilos y hoy va a subir a la parte alta del parque el cerro Tibitoc sigue aislado va a estar en un nido artificial también en esa edad ya tolera un poco más las temperaturas bajas pero se puede tardar hasta 6 a 8 meses en salir el de ese nido cóndores todo es demorado o sea no es ni difugo como diríamos técnicamente no, para nada está muy lejos de hacerlo ellos le enseñan a uno la paciencia y ver la vida a otro ritmo esperamos que más o menos a los 4 meses 4 o 5 meses comienza a emplumar ahorita es solo plumón 6 a 8 meses que es lance lance del nido y comienza la interacción con otros cóndores reales y en ese momento lo uniremos seguramente con Katuma un macho Audrey una hembra seguramente con Paulina y esperamos que se logren conseguir más cóndores de otras instituciones en este punto para que no solo aporten a dar más huevitos sino también ayuden a la crianza de Rafiki y otros cóndores bueno esperamos de una manera u otra seguir acompañando este proceso pero ahora precisamente ya que hablas de otras instituciones me gustaría que labores un poquito sobre la proyección nacional e internacional ya algo has dado de esta experiencia del programa Cóndoro como se llame pero también de la tuya porque sé que estás teniendo muchísimas posiciones internacional y eso abre unas oportunidades enormes en lo personal y en lo institucional también y en lo nacional cuéntanos un poco sobre eso correcto cuando uno tiene este tipo de noticias tiene dos opciones o no se lo contemos a nadie porque podemos fracasar o contémoselo a todo el mundo para que vean los logros y los alcances y sobre todo las necesidades eso es importante y optamos por la segunda opción valientes valientes y generosos se le pone más tensión al tema como lo mencionaste en algún momento el zoológico de Cali y ahí quiero resaltar también a un gran amigo a Germán Corredor que me enseñó desde un principio a cómo ver los cóndores cómo es ese proceso de crianza y que hoy en día también me está acompañando y se busca seguir ese mismo camino de la liberación lo que te decía aportando en lugares donde más se beneficie la población de cóndores pero no es solo liberar el cóndor sino también trabajar con las comunidades no solo del páramo del almorzadero que es donde venimos trabajando hace más de 6, 7 años sino también en estos lugares importantes para la especie y esa es la proyección del proyecto es un proyecto de generaciones y yo espero seguir trabajando todos los años que se pueda en él pero que sobre todo ya cuando yo me retire que estos cóndores que se están criando ahorita se reproduzcan en vida silvestre y que se haga ese monitoreo no solo a esos que se liberen sino también a los hijos de los que se liberen déjenme interrumpir ha dicho una cosa que me toca me parece interesantísima así como hace un rato hice relevancia de la trayectoria atrás del construirse de lo construido fíjense que este jovencito de 32 años de edad está pensando en que en algún momento se va a retirar y quiere ya está planificando cómo va a dejar su herencia cómo va a dejar su proceso adelante chapó por favor sigue tiene que ser así o si no no tiene sentido claro no tiene no tiene un objetivo real si no se piensa futuro qué va a pasar con los cóndores de aquí a 100 años claro quiénes los van a cuidar entonces el trabajo que viene haciendo ahorita la fundación y el que también tengo el placer de trabajar criándolos pues alguien tiene que continuarlo tiene que seguirlo haciendo porque si no pasa lo que pasa con otras especies y es que sencillamente se desaparece y después de que algo se pierde no hay forma de recuperarlo y hay una dimensión internacional también en esto no es cierto has mencionado Argentina seguramente nos puedes comentar algo más sobre eso pero también sabemos que en algún momento dentro del proyecto cóndor en Colombia se importaron cóndores de California y que inclusive cóndores andinos han ido a California entonces es una una tarea colaborativa internacional correcto entonces dos temas uno es de dónde vienen estos papás de Rafiki vienen de gracias también a Eduardo Pávez en Chile en un centro de rehabilitación donde uno va y es increíble ver que tienen 60 70 cóndores en todas las edades en todas las formas pero también con todas las lesiones disponibles y son animales que no se pueden liberar que les dispararon que los envenenaron y por eso no se pueden liberar y de allí viene Sue y Chie que son los papás de Rafiki y la historia del cóndor andino ha sido un poco salvar ¿sí? ¿sí? ya bueno entonces la es pero ahí pondeco estamos estamos en el ecoparque Sabana donde hay enorme cantidad de trabajo porque toda esta maravilla que vimos y lo que contó Fernando de cómo se ha desarrollado es producto no solamente de la dirección y de la gestión de ellos y de la gerencia del parque Jaime Duque sino de muchos decenas por lo menos de trabajadores y un esfuerzo logístico maravilloso entonces tenemos que soportar también un poquito el que haya cierta interrupción en algún momento y eso es bien importante yo aquí hablo en nombre de mucha gente son cientos de personas que trabajan alrededor de esto que necesitamos una caja entonces está el área de diseño de obras que se dañó algo mantenimiento están por supuesto todo ese equipo valioso de veterinarios o tecnistas biólogos entonces yo aquí hablo en nombre de un montonón de personas que colaboran para que Rafiki esté donde esté excelente continuamos entonces con el tema de la cooperación internacional entonces cóndor andino y cóndor de california están muy relacionados porque resulta que hace ya tal vez bueno unos buenos años tal vez en los años 50, 40 no recuerdo ahorita la fecha el cóndor de california quedaban 22 individuos en vía silvestre problema principal la cacería deportiva donde la gente iba cazaba el animal que fuera no lo consumían sino lo dejaban en el suelo quienes llegan pues los que limpian los catáridos los carroñeros los carroñeros pero como la mayoría de armas funcionan con perdigones de plomo consumen ese plomo y se produce intoxicación no es que los cazaran directamente sino se intoxicaban por consumo de plomo claro y eso no es solamente en tema de digamos muerte inmediata sino los va degradando con el tiempo van a morir inclusive también los huevos van a verse afectados huevos más lo que pasó con el águila calva también a través del DDT en ese caso exactamente con el peregrino también con el peregrino entonces ellos recogieron todos esos cóndores se los llevaron a zoológicos entre ellos el zoológico de San Diego pero primero aprendieron con el cóndor andino vinieron a Sudamérica se llevaron algunos para poder aprender y producto de eso ellos desarrollaron protocolos para la cría pasaron los años la población de cóndor de California ya supera los 300 400 individuos seguramente 600 en zoológicos inclusive varios ya liberados cientos liberados en California pero entonces tenían excedentes de cóndor andino y ahí es cuando hace alrededor de 30 40 años se comenzaron a liberar aquí en Colombia cóndores se liberaron 70 o 71 cóndores aquí en Colombia por ejemplo si van a Chingaza los cóndores que ven allá son producto de esa cría Puracet Chile Escumbal Ciscuncí hay varios puntos donde se han liberado claro en ese tiempo no había tanta tecnología poner un transmisor satelital era poco complejo y no se sabe realmente bien qué pasó con esos cóndores liberados se calcula que al menos la mitad hoy en día están vivos y seguramente siguen aportando a esos núcleos poblacionales entonces es retomar ese camino que ya se vino haciendo que se frenó por unos varios años pero que no hay que dejarlo que se pierda Perfecto yo creo que podemos redondear en este momento esta maravillosa experiencia ahora tendremos otras oportunidades de profundizar inclusive adelanto que la próxima charla del mes de septiembre el último miércoles de septiembre a las 6 de la tarde Fernando va a hacer una presentación muchísimo más detallada y sistemática de toda esta experiencia y los invito a todas las personas que estén viendo este video a que se unan ahí porque esto queda siempre uno con ganas de más entonces terminemos preguntándole rápidamente a Fernando un poquito volviendo sobre el tema de su relación con la AVO su conocimiento con la AVO su percepción sobre la AVO y no quiero que hagas demasiadas alabanzas sino cuéntanos un poquito en qué cosas piensas tú que la AVO debería enfocarse más cuáles son las líneas en que te parecen más interesantes de proyección del futuro e inclusive no te inhibas de decir algo que te parezca que podemos corregir y mejorar la AVO es la puerta para enamorar a las personas de las aves es un club de personas un grupo de personas que tienen profesiones diferentes creo que eso lo que la hace más interesante pero que tienen un interés en común y es apreciar y cuidar las aves entonces en ese camino la misión de la AVO tiene que ser acciones de conservación que pueden ser educación pueden ser administración reservas naturales e investigación ese debe ser el camino de la AVO porque estamos en un lugar especial estamos en Bogotá tenemos muchas personas de diferentes regiones y sobre todo tenemos a los humedales uno de los ecosistemas más vulnerados y más degradados que hoy en día Setú es un hombre de pocas palabras y mucha acción y muchos resultados estoy muy feliz y muy orgulloso como persona como amigo que me emociona ser su amigo como de Darwin y como del proyecto de don Rafael el gerente general que es un gestor importantísimo detrás de todo esto y como miembro de la AVO entonces AVO enorgullezcase de ser parte de esta experiencia maravillosa ejemplificada en este personaje tan interesante y gracias Fernando por compartir con nosotros esta experiencia es muy amable muchas gracias don Jaime mi maestro de bonsai tenemos que ir a ver ahora los bonsais como van olvidaba mencionar eso que también tenemos un punto en común ya personal y es el bonsai bueno gracias muchas gracias